A mí me gustaría ver cómo se levanta toda la gente a bailar en este momento para ver así como ellas sin miedo, los venezolanos que se levanten a gozar la salsa porque somos latinos y la salsa es la que manda Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Ay, todos están muy contentos porque vienen a tocar un grupo de generales de la escuela musical Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Ahora tú ves cómo todo el mundo contento se ha puesto ya Tiro un paso a bailadores porque vamos a gozar Y yo, Harry, se cedió ¡Hasta! Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Ay, me encantó los bailadores, rumberito, rumberazo Que la banda está muy buena y ahora sí que voy al paso Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachanda Siempre pa'lante y nunca pa' tardarán Ni pa' con el impulso, cámara Porque yo vengo acabando, reventando en el solar Con salsa ¿Tú qué decías que? Que no sale A reírse A reírse A reírse Papá Pero que vamos, 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 vamos a reír Papá Si tú te quieres reír Ríete, payaso Papá Que esta risa, y esta risa no es de loco Papá Loco, 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 loco Papá Ríe, 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 ríe y tú verás Papá Que tu sonrisa nadie le ha de molestar Aspa La hora Rúbemirera Trae la salsa Que yo toco Papá De la hora Que tu sonrisa Y todo el mundo bailando salsa control y saogo Mira cómo llegó Ay, cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo divaron A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tiene su solución Sin pensar el de la muerte De eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Ni actúa de mala fe Todo poderoso es el Señor Mira cómo dice el coro listo pa' oír Todo poderoso es el Señor Ay, en el Calvario fue puesto Y allí fue crucificado La sentencia fue derode Y firmada por Pilato Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y líbranos de las manos Que no quieren acabar Todo poderoso es el Señor Todo poderoso es el Señor Dímelo, Rob Dímelo, Rob Dímelo, Rob Aplausos para ustedes Que bailaron este clásico